Música 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 Estamos en... Minecraft 1.17 Como veis La 1... La nueva serie Minecraft en Viva con Logoros Para enseñarles que no existen inventory Me voy a asistir Uff Amigos, gente están... Yo no les hice semillas Si aparecemos al lado de una aldea, perfecto Oscar Si la serie se llama... Oscar, que aquí hay una aldea, wey Gente, la serie se llama... Aju... Aju... Bueno... Música 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 Porque... Es que lo decidimos ir adelante Oye Bruno podemos quedar aquí a ver Oye Sigue haciendo un video Gente casi Casi clicó Yo le voy a decir No hay que vender Si morimos morimos Yo tengo una cama Es que la canción no es tan poco Pero lo que intentemos es lo que Ya no sé ¿Horario? ¿Cómo? Porque no se podía dar a ese de la maestra No, también se Por eso ya no habéis estado mucho Y piensa Es tan yo Perro Si va a caer Dale Este güey Aunque no Podríamos crear un servidor Eso Podríamos crear un servidor Pero Es que no sabemos Cómo dejar los lobos Sí, los logros Así que Mejor hago un mundo Y que tenga logros El que sentido Es conseguir los nuevos logros Saben que lo podemos matar De ahí Porque no va a bajar ¿No? Debe sentir dinero No, no, no No, no No, no 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 Aquí está Mi camisa azul No No Oprilicial Oscar, hazte una espada Porque va a tener la sección Oscar, no vantes por allí Porque después se desbuguea Usted te va a dar una pelita ruta ¿Sabes? No 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 Como dices Los logros están activados Lo que yo no he conseguido He conseguido Tengo muchos Pero no tengo todo ¿Sabes? Tengo 89 Tengo la mitad Lo que me pasa en esquivar Tengo 78 Y va Gente dirá La gente Yo también voy a estar fe Gente Y va a hacer Y vamos a hacer Y va a dejar un mundo De Para De para Para que la pueda Estabar Y eso Para que lo vea Y pero Mejor dejo un mundo Y le hice a supervivencia En el torneo Lo hicimos Que se creció Y Lo vamos a hacer En supervivencia Y es súper difícil Yo creo que Creo que No va a poder A ver 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 El acero 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 Un poco enojado Muy enojado Esa Un Con el Sí Pero Toma Beaker Otro logro No lo que no Tengo No lo que no El acero El acero Esto es un El acero Este acero y va a llamar y va a llamar ajo lotes oh my god amigos no sé por qué es difícil grabar bueno gente hacemos un mini corte y si no expulsa ángel del servidor y lo vaneo fue agresivo gente hemos vuelto después de ese corte yo no me di cuenta que tenía otra vez yo hice la mía primera y después yo hice otra porque no tenía y como ves esta serie durará mucho porque otra serie quisieramos hacer se llamaría venta porque ponerle dentro para mis panas algo para nochar para no tener que estar dentro ya sabes que vamos a poner el mod es lo bueno así que de seguro de seguro de seguro la próxima serie se han seguido anotarlo de seguro la próxima serie se han seguido no es que no sea un fan porque el mal no es que me no es que no es que a mi oye es importante para ver si para que se te quiten la gente lo que la voy a decir ven los que es súper bien a ver lo que hay súper bien pero no está en la serie porque no yo lo meto yo respeto su decisión me encantaría golpear una vez tiene disco porque la hermana no me cae bien no es porque me cae mal porque me gusta y yo no le hago nada en total mañana este capítulo también tengo forma y yo estoy jugando y yo creo que lo voy a dejar de jugar también a un grifo y los niveles lo voy a dejar de jugar pero sólo cuando termine el grifo y ahí sí empezaré con muchos con los directos de de minecraft de todas las series en total no quiero iniciar cinco series al mismo tiempo que después se me lía y ya no puedo hacer grabar la serie que chela no la quiero hacer no tengo tiempo no tengo idea, ahora mismo si tengo una idea, pero es que a veces no tengo tiempo, tengo que grabar otras series, no puedo grabar solo la de Gacha Live, sabes, porque si no, ya tuvieran 7 capas, ya la serie de las sombras, yo ya había acabado hace 3 semanas, sabes, pero es que yo no tengo tiempo y no tengo idea tampoco, no soy una fabricación de ideas. En teoría sí, nos haremos en web, son, son para tener ideas. Digo, no tengo idea, es que a veces murió por el hombre, pero... Te apunto que pone ese coordenado. Sí, pero tiene 2 logros, porque las coordenadas no te quitan 2 logros. Pero yo había puesto lo alto, sabes, lo había puesto, mira, no sale, ahí dice el nombre del mundo y ya está. Como a ver, se llama novia serie. No le puse a Hull Wars, porque es un nombre muy físico, de... ¿Por qué no acabas inglés? A Hull Wars. Si no le puse a Hull Wars, pues no se conoce, solo por eso. Y la única razón que la de 1.16 la había llamado a un caos, no había llamado a Hull Wars, por Nelly. Si queréis vídeos, vamos pasando. ¿Es que cuando va a salir la sexta parte de la que fundan? Eh, de la que fundan, la última, sale a la Navidad. ¿Qué haces? Eh, a ver, es de noche, es de noche. Claro. Ellos tienen la mina, por eso no sé si es de noche o de día, ¿sabes? Espera, espera, que aquí hay mucho hierro. ¡Muévete, yo no sé qué es tu sueño! Miren, si hay mucho hierro, es muy difícil. Por casa, la intentaremos hacer bonita. No lo dudo, porque yo no sé si es de noche, es mi hermano. Yo, hermano. Ya me devuelvo, ya me devuelvo, ya me devuelvo, ya me devuelvo, ya me devuelvo. Ya me devuelvo, ya me devuelvo. Oye, ya me me morí, güey, que es rechazado. No va a dejar un puente, que es rechazado. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Ya, pelo, es que eres rechazado. No, es porque lo encerraste, ¿eh? No lo tapaste, güey, ¿por qué no lo tapaste? ¿Dónde están, güey? ¿Y por qué las veas que quedo? Güey, si las veas siguiendo de largo ¡Déjame ver! ¡Soy siguiendo de largo! Bebé, está viniendo por ahí ¡Mira, ves! ¡Soy siguiendo de largo! ¡No! ¡Soy siguiendo de largo! ¡No me encuentro! Espera, que necesito llevar a mi hermano ¿Dónde está? ¡Soy siguiendo de largo! ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¡Oscar, avísame si viene algo! ¡Oscar, avísame si viene algo! Güey, es de las 1.30 ¡Pues no digas que es por adelante! ¿Por qué es por adelante? ¡Oscar, ¿qué haces? ¡Solo por adelante! ¡Oscar, ¿qué haces? ¡Otra vez! No sé si es que ni siquiera mal Es que ni siquiera me cago en todo Güey, duerme para que no... ¡Veate mi coda! ¡Ahí donde está mi cama! ¡No, hermano! ¡Me va a arreglar! ¡Migo, pero dormí! ¡No puedo dormir! ¡No puedo conseguir mi cama! ¡Güey, hay muchas camas en todas las redes! ¡Oscar! ¡Pues! ¡Tenemos! ¡Ah, se me cogió el orn! ¡Amigo, hay mi pico! ¡Oscar, a ver mi pico! ¡Vale, duermo! Parece que hubo un mega lag porque a mi hermano y a Óscar lo saco, así que... ¡Durmo lo más rápido que puedo! no sé si realmente No, yo oigo a Óscar saliendo de atrás. What? Gente, yo no sé si lo oí, pero yo si lo oí. Puntos a... Puntos a favor. Puntos a favor. Sí, ven. ¿Qué dice? ¿Ten 31? No. Todavía estoy en 31. ¿Lo ven? Mira, me dice que aún puedo tener logros. No hay esta serie cuando no tenga internet, porque al final no podré conseguir logros. Pero cuando tenga internet, se la ve. Porque lo divertido son conseguir los nuevos logros, ¿sabes? Gente, ¿y Ángel por qué te sientes? Oye, Óscar, ¿qué te pasa? No hay otra vez que no se entro intentarlo en llamadas. Vale. Eh, Óscar, eh, creo que voy acabar video. Gente,ajcie, acabare video. Eh, mañana vereis todo lo que tenemos. Y yo lo hagamos en la misma base en esta aldea. Como dijimos, yo lo hagamos en la misma base en esta aldea. Dudo que lo hagamos muy técnico, de una serie solo para hacer los Minecraft, así conseguir los nuevos logros, y hacer las nuevas funcionalidades si queréis una serie técnica en este mismo mundo no voy a dejar una letra una no es una de estas voy a dejar una meta de 10 likes es decir vamos a 10 likes un mundo técnico después de acabar esa serie y vincra también creo que pero no estoy también consiguiendo todos los logros intentaremos conseguir todos y no podemos 24 horas en día ah pero si en día este juego fíjate cada día tiene 10 minutos son 20 minutos por día de baile pero no solamente como veis pero cada vez que duermos a ver y cuenta en un solo mundo sabes si te sales cuenta aún porque son 100 días y no no me importa claro porque tú eres y y y creo que vamos a ver voy a probar un poco más la mina que esta y no hay nada y aunque pase algo y aunque lo quieran y cuando te dicen sáquate todo lo que te sacaste de cádiz la gama de mi objeto no voy a atacar de nada y si os diría así o no ya me paro no me mata me explota no sé qué pasa es que ahora cada vez se pega más lento el esposo yo lo que quiero explicar es que se acababa de explicarles yo lo quiero explicarles es importante que sean vosotros tenganlo no, no gente, yo no uso tu dale like igual no para mi el comisero por ejemplo por el lado de androids los de androids son casas no, vosotros yo soy de androids por favor no soy turbo porque soy hacker no la uso porque sería re mal amigo haría triste ser a solita 20 likes 20 si llegamos a 20 si si llegamos a 20 likes hará 1 like 1 2 likes que no 3 4 likes si yo llego a los 8 likes 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 13 13 13 15 15 12